Yo a él se lo dije en la cara ¿Qué le dije? Que yo le dije que si él no se despegaba antes de que acabara Gingo yo no lo veía en nada más ¿No lo ves en nada más en la televisión? O sea, no Carol Dance nuevamente se encuentra en el centro de las críticas Esto luego de que su ex compañera Gingo, Mariuxi Domínguez, criticara su desempeño Como conductor en el extinto programa juvenil de televisión Y además pusiera en duda su futuro en televisión Yo a él se lo dije en la cara ¿Qué le dije? Que yo le dije que si él no se despegaba antes de que acabara Gingo yo no lo veía en nada más ¿No lo ves en nada más en la televisión? O sea, no ¿Tú crees que se acabó la carreta de Carol Dance? No se acabó, pero él todavía está a tiempo de reinventarse y de hacer diferentes cosas Pero yo se lo dije a él Yo encuentro que Gingo si tú no te reinventas va a ser tu techo Pero este no es el único rostro juvenil que dispara en contra del pequeño animador Pues hace algunos días atrás Jeven Espinosa también hizo lo suyo Y atacó con todo al pueblo de Fallon Apuntándolo como uno de los responsables del fin de Gingo Yo creo que si Gingo en estos momentos lo van a dar de baja es porque lo ha hecho mal Es lo que yo creo Creo que Carol es un excelente animador de escenario, de evento No es de él No es de él Sí, de radio ¿Cómo lo puse para la radio, Carol? Malísimo Sin duda que siempre, siempre de pronto existe gente más talentosa Que quizás está al lado de él O en ese mismo programa al cual estaba Y no se le ha dado bastante valor o el valor que habría que darle La verdad no sé cuáles son sus intenciones Pero no tengo nada que decir Como te digo, yo no hablo mal de las personas Ni menos de las que no sé quiénes son Es una buena persona Pero yo creo que tiene un poco de envidia Porque ya ocurrieron episodios que él no puso seguir en televisión Dichos de Mariuxi que no solo fueron hacia Carol Pues también tuvo palabras en contra de sus ex compañeros de Gingo Señalando que la envidia era pan de cada día Mira, había mucho más en lo que es la envidia O en lo que es querer verse mejor que el de al lado A mí me pasó en muchas ocasiones en que encontraba ropa rota Manchada, con jugo Muchas veces Supuestos celos que al parecer Brotaban en el ambiente del espacio juvenil Pero realmente en estos programas existen estas actitudes Yo creo que en general el formato de estos programas Donde son muchos cabros jóvenes que están buscando oportunidades y alternativas Debe generar una competencia bien grande Hay que quedarse con los bonitos recuerdos de lo que eso fue Y chao, y bien, o sea, ya Paremos el tema con Gingo O sea, nada más que envidia, ya, basta O sea, ella también era envidiosa Se miraba feo a todo el mundo Y a sus mismas compañeras de Modelize Entonces ya, aquí Nueva figura que critica a Carol Daz Pero, ¿por qué todos se imparan contra Carol? ¿Será envidia o efectivamente el joven tuvo demasiadas regalías Al interior de Gingo? Yo creo que primero que todo Ella no es quien para decir reinventarse Porque hace rato que quedó obsoleta Entonces, no sé Y yo creo que Carol sí, en cierta medida está como Haciendo más de lo mismo Quizás de repente si él, no sé Si lo que quiere es ser comunicador Y explotar esa parte Tomando cursos y cosas así Podría dedicarse Porque tiene pasta para comunicadores A uno le puede gustar o no gustar, Carol Pero lo que no se puede desmerecer Es que el tipo trabaja mucho Está constantemente intentando mejorar Y eso tiene que ser un premio Además que las generaciones jóvenes en televisión Somos tan pocas como usted No, Carol Dance tiene mucho futuro Es como cuando nosotros partimos en Mecano Y hacíamos con Viñuela Se decía la misma Viñuela Que era solamente para ser Mecano Y hoy lo hemos convertido en un gran animador Yo creo que hay que darle tiempo Pero tiene pasta y tiene condiciones Para hacerlo muy bien en cualquier cosa Bueno, cuesta Yo creo que cuesta cuando uno trabaja En un programa juvenil Y sobre todo de conductor Como es el caso de Carol El poder sacarse es estigma Pero se puede Se puede Yo creo que a Carol hay que darle un poco de tiempo Él tiene que crecer también Para poder acercarse un poco más Al público adulto Y así lo van a ver Y yo creo que es un muy buen conductor Y lo puede hacer bien en su... El rostro juvenil de televisión Hoy se encuentra bajo la lupa mediática Críticas de sus ex compañeros Que ponen en tela de juicio Su desempeño tras el fin de Gingo Y que además Levanta un manto de dudas Sobre el futuro del pequeño animador En televisión Ya son válidas Las declaraciones de Marius y Domínguez O por qué ahora Como dicen todos Y lo mismo Todos contra Carol Lo que pasa es que no solamente es Marius Y recordemos que hace un tiempo También Iván Cabrera Fue el que habló Lelo estuvo hablando Yo creo que acá Básicamente los chicos Estaban amordazados Cuando estaban participando en Gingo Sabían que nadie podía hablar Contra Carol Dance Porque Carol Talentoso Todo lo que quieran Pero era el protegido Por lo tanto el primero Que levantaba la mano Y decía Y yo siento que Carol Tiene muchas regalías A la casa Fuera Entonces ahora Ya ninguno tiene Una relación contractual Con Chilevisión Ya el programa de Gingo Desapareció Y te da rayo Cuando sentir que había Mucha gente con talento Pero solo se privilegió A una persona Entonces por eso Empiezan a hablar ahora Que nadie lo va a amordazar Conti le están dando Era como el chupamedia El curso Le están dando entre todo Al que andaba En la gerencia Andose vuelta Pidiendo pega Cruzando a los compañeros de trabajo Esa es la información Que yo manejo Que él hacía en Chilevisión Entonces le están dando Entonces ahora Ahora que se terminó Al espinito Le están dando como caja Porque el que acusaba Medio Mundo Pero finalmente ¿Quiénes son los que están Hablando de Carol Towns? Los que no tienen pantalla Mientras Carol está Tranquilamente Que los otros no les conviene Porque lo echan del No, pero es que no Todo está en silencio Hay otros que están En otros canales ¿Y quiénes hablan? Mariucci Que no tiene pantalla Que se metió al real Mario Velasco no ha dicho nada Yo hablé con Carol Towns Ayer en la tarde Le pregunté sobre las declaraciones De Mariucci Y me dice Siempre hablan mal de mí Así que prefiero Ni pescar Y yo le digo Bueno, pero cuéntame un poco ¿Qué te parece la situación? Igual que el ataque Mariucci diga esto Pero ahí como que Se fue en contra de nosotros Porque el que tampoco ha hablado El que le rompió La relación a Zamorano Con Quirita ¿Cómo se llama este? El Otto Vitti Tampoco nos ha hablado Él fue el primer animador También Ya, pero espera Víctor Sé que yo tengo pura envidia De Carol Leunga Y lo hace perfecto en la radio Yo el otro día dije Que estaba un poquito loco Pero lo hace increíble Ahora, quiero decir Algunas cosas Cuando yo necesite Mire, cuando yo necesite consejos Sobre qué tengo que hacer Para no quedar obsoleto En televisión Voy a llamar a Mariucci Porque ella sabe perfectamente Lo que uno tiene que hacer Ahora, quiero Yo sé que vamos a pelear nuevamente Y toco Pero ¿Por qué uno no puede Acusar a los compañeros? ¿Por qué uno no puede Acusar a los compañeros? Hay compañeros que hacen Samba y canuta Y uno está hasta la coronilla Yo obvio que hoy Donde el gerente y le cuento ¿Por qué uno tiene que andar Aguantando que haya gente Que se sube a la lámpara? Sí, pero era la actitud ¿Qué actitud? Que uno se tiene que quedar callado Submetido No, la actitud que dice La actitud de Gutiérrez De ir como el espinita Oye, jefe Una cosa es acusar Mira, están haciendo esto Oye, jefe Supe esto Hablas mal de usted Aquí y allá Era el soprano Esa mina Esa mina le gusta A usted también Ya, pero ¿Sabes qué? Yo creo que Carol Es uno de los menos obsoletos Oye, uno de los gallos Que tiene más seguro En buena onda Cuando una persona En el mundo del espectáculo Es trabajadora Y tiene un poquitito de talento Y le pone así Con todo en el hombro Le va a ir bien Sí A mí lo único que me acuerdo De Carol Que estoy de acuerdo Que había ido a pelear A Ríos los jefes Y decía Oye, abuelo No me acosa el bispo Lola Es el segundo que él pedía Oye, Víctor Mándale un saludo Le pueden mandar un saludo a Carol Porque él nos ve por YouTube Ya Revisa el programa Y me dijo Además el conductor Siempre Siempre habla Con una perspectiva negativa de mí Dice que tú siempre Hablas mal de él Y acá en el panel de intrusos Siempre lo tratamos mal Y yo le dije Bueno, que apague la tele Que vea otro video de YouTube Hay miles de videos Que lo conoce Que busque otro Con Víctor Que vea Que busque a él Es su cupé No sé qué cámara Es su cupé Tiene que ver Mijito Si quiere que hablen bien de él Pero la verdad Siempre duele Es lo que hablan tus compañeros Lo que hablan incluso Algunos clientes Que yo hablo Si este cabrón Me tiene hasta acá Llega a la puerta A pedir cosas Yo, si quieres Nos reunimos Y yo te doy la lista De los tipos Que me hablaban de ti No tengo ningún problema Pero yo siempre digo la verdad Yo no hago Relaciones públicas Como se dice Son tus propios compañeros Los que te pelan Entonces yo te conozco López Aito He visto declaraciones De usted señor Carután Como cuando dice Yo no voy a hablar De personas que no existen Eso es Tratar mal a un ex compañero Y ningunear a otras personas Entonces si no le gusta Que le mostremos el espejo De quien realmente es usted No es culpa mía Yo solamente estoy diciendo la verdad Entonces mucha gente Cuando uno habla aquí De ciertos personajes en Chile Te dice Ah, este tipo lo odia Yo no lo odio Lo encuentro un hombre talentoso Es verdad Lo encuentro que eres un hombre Muy rápido Que eres inteligente Pero de repente Se te salen algunas cositas Como tratar mal a la gente Ir a acusar a los compañeros De no trabajo Y o también hacer muchos tongos Como cuando hacían esta relación Con la arenita Y con todos Eso a mi no me gusta